En la novela de Pura Sangre, en avances para el capítulo 53 del lunes, observamos que Renato llama a Susana para que le ayude a destruir a Florencia y a su familia. Luego se reúnen para discutir cómo hacerlo, mientras que Paulina dice que Alejandro está a punto de dejar todas sus cosas a nombre de Paulina y que Florencia no debe entrometerse. Marcos y Frank hablan sobre Irene y Florencia. Frank le menciona a Marcos que él debe ser sincero con Florencia para que se demuestre que es honesto y no se meta en mayores problemas antes de que se revelen muchos secretos. Mientras que Venus visita a Camilo para mejorar su relación, luego que las cosas parecen estar bien, baja Venus del edificio para encontrarse con la otra mujer tratando de avisarle a Camilo que va a subir, por lo que la pone bastante enfadada. Silvia prepara las invitaciones de su boda con Marcos y se las muestra a Florencia, a lo cual ella reacciona triste por terminar su relación y su boda con Renato. En ese momento llega Marcos para hablar con Silvia, pero alguien lo llama por teléfono. Es Isidro para avisarle que Rosita ya sabe que él no es Marcos Vieira. Por ese motivo Marcos trata de hablar con Florencia antes que Florencia lo averigüe por otro lado. Marcos habla con Rosa en un lugar privado para decirle que se va a arrepentir de contarle eso a Florencia. Al principio suena como una amenaza, pero luego se hace entender que es un error si eso es contado. Marcos dice que todos le mienten a Florencia y que le han hecho daño también a él con mentiras y que ahí nadie dice nada. Marcos justifica toda su forma de actuar para ayudar a Irene y salvar a muchas personas. Marcos cuenta que su objetivo final es salvar a Irene y que eso es todo lo que se necesita para que él quede feliz, listo para irse con Silvia. Rosa le dice que Florencia se interesa mucho en él, pero Marcos dice que su relación es solo de negocios. Luego de esto y convenciendo a Rosa, Marcos le pide a Rosa que le informe de cualquier cosa que pueda hacer daño a Florencia a él y a su plan. ¿Logrará completar el plan Paulina para apoderarse de todas las cosas de Alejandro? Rosa quedó convencida que Marcos Vieira es una buena persona. Déjenme un comentario y nos vemos en el próximo video. Gracias. 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 Gracias.